ese es el teorema de Fermat pero después otro señor que se llama Euler hizo un teorema más general que el de Fermat que después vamos a ver que cuando lo aplico con primos da el teorema de Fermat pero lo puedo aplicar cuando no son primos entonces el señor Euler ¿qué fue lo que hizo? primero el señor Euler lo que hizo fue darse cuenta, bueno primero que todo hay una definición, dos números son primos relativos si el máximo común divisor entre ellos es uno entonces el señor Euler se dio cuenta de una propiedad que tenía unos números si ellos entre ellos el máximo común divisor era uno entonces cuando el máximo común divisor entre los números es uno, lo dijo, ah pues no son primos porque primos que no sea divisible por nadie un número, pero primos relativos o sea entre ellos dos son primos relativos porque no tienen ningún divisor en común más que el único entonces como si entre ellos dos fueran primos porque ni el uno ni el otro se divide ni tiene ningún divisor en común entonces dos números son primos relativos y el máximo común divisor entre ellos es uno entonces ¿de qué se dio cuenta Euler? ya les voy a ir al final les digo entonces el señor Euler llegó y dijo bueno me voy a inventar una función que es la función fi de Euler dado un número natural voy a decir que fi de n es el número de primos relativos con n menores o iguales a n o sea por ejemplo fi de 6 quiero saber de los números menores que 6 o iguales ¿cuáles son primos relativos con 6? entonces ¿cuáles serían primos relativos con 6? entonces el 1 es un primo relativo con 6 porque el máximo común divisor entre 1 y 6 es 1 el 2 no porque el máximo común divisor entre 2 y 6 es 2 el 3 sí porque el máximo común divisor entre el máximo común divisor entre ah no 3 tampoco el máximo común divisor entre 3 y 6 es 3 el 4 tampoco porque el máximo común divisor entre 4 y 6 es el 2 el 5 sí porque el máximo común divisor entre 5 y 6 es el 1 entonces ¿cuántos números menores que 6 hay primos relativos con 6 el 1 y el 5 entonces él dice si de 6 da 2 porque hay dos primos relativos con 6 miren con 10 entonces si el número fuera 10 ¿cuáles son los menores que 10? el 1, el 2, el 3, el 4 el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 son los menores que 10 ¿cierto? entonces el 1 es un primo relativo con 10 sí porque el máximo común divisor entre 1 y 10 es 1 el 2 es un primo relativo con 10 no porque el máximo común divisor entre 2 y 10 sería el 2 el 3 es un primo relativo con 10 sí porque el máximo común divisor entre 3 y 10 es 1 el 4 es un primo relativo con 10 no, porque el máximo común divisor entre 4 y 10 es 2 el 5 4 entre 3 y 10 es 1 porque no no, porque no hay ningún divisor común de 3 y 10, ¿quién divide a 3? a 3 lo divide el 1 y el 3 ¿quién divide a 10? a 10 lo divide el 1, el 2 y el 5 o sea no tienen ninguno en común el 1 nomás, entonces el máximo común divisor entre 3 y 10 es el 1 luego viene el 5 ¿cuál es el máximo común divisor entre 5 y 10? 2 ¿2 divide a 5? 1 y 5 dividen a 5 ¿y a 10? ¿a 10 quién lo divide? el 1, el 2 y el 5 ¿cuál es el máximo común divisor? no, porque el 5 también divide a 5 entonces el máximo común divisor es el 5 o sea el máximo común divisor entre 5 y 10 no es 1 entonces 5 no lo contamos el máximo común divisor entre 6 y 10 por lo tanto no es primo relativo con 10 o sea, el 5 no es primo relativo con 10 el 6 tampoco porque el 6 es divisible por 2 por lo tanto y el 10 también por lo tanto tienen un primo en común mayor que el 1 entonces no me sirve el 7 sí el 7 no dividía al 10 y y y no es divisible por nadie o sea, el 7 sí el 8 el 8 no porque el 2 dividía al 8 y el 2 dividía al 10 el 9 sí porque el 9 es divisible por 3 pero 3 no dividía a 10 entonces 9 no dividía a 10 tampoco ni hay ni hay divisores comunes entonces ¿cuántos primos relativos tiene 10? tiene estos 4 el 1, el 3, el 7 y el 9 entonces la función fi de Euler da 4 porque el número de primos relativos de 10 son 4 con 10 son 4 entonces esa es la función de Euler ahora ¿y para qué sirve esa función? entonces ahora sí Euler se inventó este teorema ah bueno dos teoremas primero dice hay una manera de calcular el número de primos relativos de un número el número de primos relativos de un número se calcula de la siguiente manera es N por la multiplicación de los números de la forma 1 menos 1 sobre P para P que sea dividida a N y sea primo o sea vamos a calcular fi de 10 según esa fórmula según esa fórmula lo que lo que probó Fermat fue lo siguiente Euler fi de 10 según eso es 10 por la multiplicación de un poco de números ¿de cuáles números? coja los que dividen a 10 que sean primos mire cuáles dividen a 10 que sean primos y a esos hágales 1 menos 1 sobre él entonces ¿qué números son primos dividen a 10? el 2 y el 5 entonces como el 2 y el 5 dividen a 10 y son los primos entonces el coge aquí pone 1 menos 1 medio y lo multiplica por 1 menos 1 cuarto y todo por 1 menos 1 quinto perdón y todo eso lo divide todo eso lo multiplica por 10 entonces 10 por 1 menos 1 medio por 1 menos 1 quinto ¿cuánto es 10 por ¿cuánto es 1 menos 1 medio? 1 medio ¿sí o no? ¿cuánto es 1 menos 1 quinto? 4 quintos 1 menos 1 quinto 4 quintos entonces ¿cuánto dio esa multiplicación? dio 10 por 1 medio por 4 quintos me da 10 por 4 sobre 10 y 10 por 4 sobre 10 le da 4 o sea que ese conteo que hice ahorita 1 por 1 lo puedo calcular simplemente multiplicando estas cosas y me da 4 entonces ¿cuántos primos relativos tiene 10 con él? 4 ahora ¿cómo probó Euler eso? Euler eso no importa ahorita lo importante es la aplicación Euler probó que ¿cuántos primos relativos tiene un número con él? se calcula de esta manera y luego entonces ahora sí él demostró este teorema si P es un número primo ese teorema no ese no es un teorema todavía no es pero digamos que si yo aplico este teorema con primos ¿cuánto sería Fi de P si P es primo? entonces si P es primo pues no hay ningún número primo que no hay ningún número que lo divida luego esta fórmula termina dando P por 1 menos 1 sobre P y P por 1 menos 1 sobre P es igual a P menos 1 entonces por eso es que el exponente aquí es P menos 1 entonces ¿qué fue lo que probó el señor Euler? eso sí ahora sí que si A y M son primos relativos A a la Fi de M es congruente a 1 módulo M o sea también es para calcular potencias de A a la algo el teorema de Fermat es A a la un número primo que no lo divide el teorema de Euler dice es A a la Fi de M con tal de que A y M sean primos relativos o sea aquí ninguno tiene que ser primo solamente tiene que ser primos relativos entre ellos y A a la Fi de M es congruente a 1 módulo M ese es el teorema de Euler dice cómo calcular cosas congruentes a 1 el teorema de Fermat dice cómo calcular cosas congruentes a 1 exponentes exponenciales congruentes a 1 por ahora esos son los teoremas ¿para qué sirven esos teoremas? pues esos teoremas sirven para resolver lo que llaman congruencias lineales y y Gracias por ver el video.